Yo con un saludo, no era amigo y librado, nava, a mi piato, shikara, ingashiyo, santo kuara con yoshi, no era amigo y en la soledad guerrero, shi tanto kuara, amigo no, jose lópez, shira cabrito lópez, yosu tika, ay, 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 ay. Yo con un saludo, yo con un saludo, yo con un saludo, shira dudegur, shira, amigos, y grana ni cabrito lópez, shi tanto kuara, amigo y, shi tanto kuara, yosu tika, Yo no he cantado yo, yo no he andado y si no, si era amigo y la nariz cabrito López Ya no era amigo, ya no era amigo, era yo yo sopita Si cara engañona, un tabira si cara, si nitara, si n'yendo nubi, y n'yelo, yo no sabía Si cara engañona, un tabira si cara, si nitara, si n'yendo nubi, y n'yelo, yo no sabía Si cara engañona, un tabira si cara, si nitara, si n'yendo nubi, y n'yelo, yo no sabía Santa Vitañesina, la quiniera cachecina, y el santo iba cuñera Raza tu chica y y saludo, Nora, amigo y Antonino Lorenzo, y ora, ño y yo sopita Raza tu guan, saludo, Nora, amigo y Feliz, Shira Martín, y ora, ño y tiani Sayñez cuto rañe, sayñez cuto rañe, di curacuarazate, di cacuta mirad Sayñez din tanti kuñen ¡Nieka que sacudirá! ¡Nieka que pusulchirirá! ¡Quechirá! ¡Naturas en yo! ¡Sáñez cutoráñez! ¡Sáñez cutoráñez! ¡Dicura guarazate! ¡Nieka que untan mirá! ¡Sáñez y tantacuñez! ¡Nieka que sacudirá! ¡Nieka que pusulchirirá! ¡Quechirá! ¡Naturas en yo! Y yo que, Dora, Primo yo, Lorenzo Tiburcio García Y tiempo señaló, yo no sabía Chikaraño y Gashiyobichi Chikanyoyani, Bencho Shakoyani Sato Mato Yoshi, Dora Familia Vasque China Familia Moreno Y yo, yo soy chino Yo, 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 yo